El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, ha sido uno de los ponentes del seminario Los procesos de integración de la Agenda 2030 en las entidades locales, celebrado este pasado jueves 16 de noviembre en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias de Madrid. Durante su intervención, José Luis Blanco ha repasado la evolución de este concepto en el Ayuntamiento, desde 2003 hasta la actualidad. El alcalde también ha expuesto las fases de elaboración de la Agenda Urbana Local, que son cuatro, Diagnóstico, Marco Estratégico, Plan de Acción Local y Seguimiento y Evaluación. La Agenda Urbana de Azuqueca marca 10 objetivos estratégicos. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia, hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, fomentar la cohesión social y buscar la equidad, impulsar y favorecer la economía urbana, garantizar el acceso a la vivienda, liderar y fomentar la innovación digital y, por último, mejorar los instrumentos de intervención y de gobernanza. En la última fase de la Agenda Urbana Local está el seguimiento y evaluación para determinar el nivel de estado o de consecución de los objetivos fijados y en función de los indicadores planteados. La jornada se completó con otras seis ponencias y pretende favorecer el entendimiento de la Agenda 2030, conocer los procesos para la motivación y la implicación del personal, así como para su transversalización y, además, concienciar sobre la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas a nivel local.